Suban aquí y tapennos la boca a quienes afirmamos que en su obstinación por no condenar la dictadura prefieren abandonar a estas víctimas a su suerte. Suban aquí y tapennos la boca a toda la oposición. Les estoy dando la oportunidad. Suban aquí y háganlo. Y como se está demostrando, sirvió a médicos y monjas para perpetuar el robo de bebés hasta entrados los 90. En el auto de Garzón, por cierto, se recogía el dato de 30.000 niños robados en el Estado solamente hasta 1950. Porque entre los años 1940 y 1990 se produjeron en el Estado español robos organizados de neonatos en cuya trama estaban involucrados médicos, matronas, funcionarios, rectores y los afectados. Según los cálculos de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, podría ser de cerca de 300.000 en todo el Estado. La continuidad de la estructura del robo de bebés durante casi dos décadas de la recuperada democracia abrió la problemática a nuevos intereses. Estamos, pues, ante un delito imprescriptible que se sigue cometiendo día tras día mientras las víctimas no vean restituida su verdadera identidad. Y para garantizar la consecución de la justicia, de la verdad y de la reparación. Basta de financiación a entidades bajo sospecha. Basta de dejar a un lado las necesidades de estas víctimas. Aprueben esta comisión de investigación. Y empiecen a asumir su responsabilidad. Su responsabilidad en la labor de esclarecimiento de la verdad, la justicia y la reparación. Gracias. Muchas gracias. ...esta propuesta. Ustedes en concreto, el PSOE. Ustedes la sacan, señora Salazar, por puro seguidismo de la estrategia extremista que les marcan desde los bancos de Compromís y de Izquierda Unida. Porque ni tienen proyectos... ...nosotros no vamos a permitir la utilización de mecanismos democráticos para airear sus fantasmas y sus demonios. Eso ustedes solos lo saben hacer muy bien. Señor Marí, no son mis fantasmas y mis demonios. Deberían de ser también los suyos. Porque son los de toda la sociedad democrática que debería de estar totalmente, totalmente colaborando en todos los ámbitos con estas víctimas. Así que lo diga que son los míos, porque ahí se le ve el plumero y es que usted no se hace responsable. ¿Es extremismo, señor Marí, pedir que colaboren a investigar la verdad sobre la organización de la trama de desaparición y secuestro de miles de bebés en el país valenciá? Pues entonces sí. Resulta que no solamente somos extremistas en Esquerra Unida. Son extremistas las asociaciones de víctimas. Son extremistas las personas que están viendo día tras día en la televisión casos y más casos. Y que piden la necesidad de que el Estado colabore. Como esto ya no ocurre, señor Marí, olvidémonos, ¿verdad? Como esto ya no ocurre y las víctimas resulta que son de otros años, olvidémonos y no tenemos ninguna responsabilidad para ayudarlas. Cuando estamos aquí confirmando constantemente que fue la Administración la que organizó y la que apoyó la trama organizada y sistemática de robo de bebés. Señor Olano, usted también infórmese bien, porque en el país vasco, señor Marí, en el país vasco han comparecido los responsables de los registros civiles. Han comparecido los fiscales, han comparecido los responsables actuales de los hospitales. ¿Y sabe por qué? Porque el Partido Popular allí ha aprobado la comisión de estudio del caso de los bebés robados en el país vasco. ¿Qué pasa aquí en el país valenciade? ¿Qué tienen miedo? ¿Qué quieren ocultar? Para no seguir con coherencia lo mismo que hacen sus compañeros en Euskadi. Es que la Nitza había pedido la comparecencia de los obispos, pero las elecciones han paralizado desgraciadamente el proceso. Pero, como le digo, el PP allí no ha tenido ningún problema en investigar. Ustedes tienen un problema, un problema con este tema aquí en el país valencián. Y, señorías, nos obligan con su negativa a la investigación a pensar muy mal, porque esto también es una cuestión de clases. Ustedes defienden a la clase que representan, a la poderosa, a aquella que se lucró del negocio del secuestro de niños y que se aprovechó de su estatus para robar recién nacidos. Dejen de amparar a órdenes religiosas que no quieren colaborar con la justicia. Dejen de amparar las purgas que se ordenaron en los archivos de hospitales y diputaciones. Dejen de amparar con su inacción, que es una responsabilidad política. Les adelanto que desde Esquerra Unida ya hemos registrado una comisión de estudio. Una comisión de estudio sobre este tema. Porque me parece a mí que el problema que tienen ustedes realmente es que a quien pidamos comparecer tenga la obligación de hacerlo. Y, a lo mejor, en una comisión de estudio, como no tienen la obligación de hacerlo, si pedimos a Sor Aurora o pedimos que vengan los obispos, a lo mejor ustedes están más tranquilos, porque ellos pueden declinar la presencia. Así que miren que se lo ponemos en bandeja. Yo pido una comisión de estudio y espero que volvamos a debatir aquí y que sea otra la votación. Les exigimos un poco de humanidad y les exigimos que colaboren con la verdad, la reparación y la justicia. Ustedes tienen la última palabra. Si permitir la impunidad o colaborar. Gracias.